Por ahí, uno en un pie, me dijeron peleando, uno que le dicen chinomiñán, me bregó peleando ahí, me dio en el pecho. ¿Eso fue lo único que te hicieron ahí? Sí, lo único, una puñaladilla en el pecho y eso ya. Pero que para que tú sobrevivías ya, tenías que pelear obligado. Claro, pila, le llega. Si tú no peleas, te pelean, tienes que tener la verdad y agacharte. ¿Y tú la tienes? La tengo porque estoy vivo y siempre la hice, y salí vivo de ahí y le llega. Entonces, porque la hice, la diligencia fue cumplir el enemigo. ¿Y en esos tres años que tú tienes que salir, a qué te dedicas ahora mismo? Ahora mismo estoy haciendo de todo, de todo un chin, para tratar de sobrevivir. ¿Cómo o qué? Sentado allá afuera, tratando. Febrero, mi gente. Damele para acá. ¿Qué es lo que es lo que es lo que, mi gente? Miren de que estamos, mi gente. Aquí buscando, le estamos aquí buscando la entrevista en el bajo mundo, bajo mundo. Buscando de los mejores contenidos, mi gente. Estamos activos. Vamos allá. Dale para acá, ven. Dale para acá. ¿A dónde es que vamos? Aquí es que tú vives, mira. Dale para acá, ven. Echa para acá, ven. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí activos, mi gente, como siempre. Buscando de los contenidos. Miren, hoy estamos en el barrio 27 de febrero, pero estamos en el bajo mundo feo, feo. Estamos aquí con un personaje muy... ¿Cómo le digo? Un personaje muy caliente, mi gente. Estamos aquí activos. Pues ustedes saben, antes de empezar la entrevista, no me pedí que se suscriban al canal, le den like y comenten, mi gente. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones, gente, que eso no le cuesta un centavo. Vamos allá. Cuéntame, ¿qué es lo que es, mi hermano? Todo frío aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me dicen Carlos Marihuana. ¿Carlo? Marihuana. ¿Carlo? Marihuana. ¿Y por qué es ese nombre? Ese nombre era de un amiguito mío hace un par de años nítido, que pasó, que me decían así. ¿Y por qué te dicen así? En coro, o sea, que uno era de la calle y va en el fogueo y va en... Cuéntame, que me dijeron que tú la corres y la tienes, ¿qué es lo que es? La corro, por eso estamos vivos, gracias a Dios. Pues somos puros y hemos estado en todo, estamos vivos. Cuéntame, háblame de la calle, háblame de la calle, ¿qué es lo que es? La calle es el que se ve la vivir. Porque el nombre tuyo lo dice. Claro, la calle es el que se ve la vivir, lo que está mantenido siempre firme y siempre es puro, sin doblarse ni nada de eso ni nada, porque el tigreaje se trata de eso, de no doblarse ni nada. Por eso estamos vivos. ¿Tú eres chuki? Has hecho un par de chucariditas que todo el mundo me conoce, ¿sabes? De la cárcel, de hace pila y de la calle también, siempre me han dado truchos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las chukitadas que tú has hecho? Has hecho chukichadas bien, chukitadas que... ¿Pero como cuáles? Para que la gente sepa ya... A nivel de todo, ellos saben que ellos me conocen, ellos saben qué es lo que es conmigo. Llega los que me conocen y saben que a mí me conocen mundialmente, saben qué es lo que es. Ah, pues ¿tú eres famoso mundial? Claro, mundialmente, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe qué es lo que es conmigo. ¿Y cómo tú te hiciste famoso mundial? Oh, haciendo chukadas en la calle, de chamaquitos, haciendo lo que era, haciendo vainas que de verdad no tienen comparación. Pero dile a la gente, ¿tú me dijiste que te has retirado ya de la calle? No, el que es retirado, nunca estoy retirado, porque se retira o lo matan. Uno está activo siempre, uno lo que apaga el bombillo y lo prende a veces. Pero cuéntame la chukitada para que la gente sepa que es lo que es contigo, porque la entrevista se trata de eso. Sí, son chukitadas, tú sabes que hay mucha vaina de sangre, vaina que no se puede desfunar así, porque hay gente que está en todo aviativo, que pueden mandar quitar a uno, todavía le llega. Pero que uno no es pariguayo, uno siempre la tiene, uno no la tiene, desde chamaquitos. Yo quiero que tú me hables de la calle, de la vida tuya en la calle, de eso mismo que tú me estás hablando de chukitadas, ¿cómo tú empezaste la calle? Yo empecé la calle haciendo atracos, haciendo pilas de vainas, pilas de vainas que no... Pero eso es lo que yo, háblame de esa vaina, háblame claro. Ya, chukitadas en la calle, tú sabes, atracaderas, mataderas de todo, tú sabes que uno la tiene, porque uno la hace, la diligencia le llega. Y tengo muchos hermanitos míos quitados ya, y poco, estamos vivos, gracias a Dios, lo que quedamos como dos, tres, cuatro, cinco, así, vivos. Pero vemos mucho que los han matado, porque están en ese fogueo le llega. Que eso es que, sabes, se cuidar y siempre es papá Dios, porque es papá Dios que sabe. ¿Tú siempre has sido chukis? Siempre ha estado una chukada, gracias a Dios, siempre. Ha hecho mil diligencias le llega. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque estoy vivo, mi loco, y hay que saber, en este sistema, esto es como el AGRD, que lo quitan, lo quitan, si tú no eres puro, se trata de eso, de ser puro, si tú no eres puro, te quitan. Y estamos mantenidos en la cárcel, porque en la cárcel yo hice de todo. ¿Y en la cárcel por qué tú caíste la cárcel? Por lesión permanente. ¿Por qué? Lesión permanente. Eso es eso, porque yo no me conozco. Un par de machetazo que le dio a una gente y lo bregué. ¿Por eso fue que tú caíste la cárcel? Claro, y por un par de atracos que tenía, un par de vainas. Que me pegaban, tú sabes, y me pegaban porque... ¿Te pegaron o lo hiciste? Me pegaban, lo hice, pero me pegaban porque yo tenía más de 52 querellas. O sea que tú lo vi a ellos y te las tenían todas guardadas. Sí, todas las guardadas, claro. Cuando te tocó, te lo tiraron todito. Claro, me tocó salir por el periódico, por la televisión, por todos lados. ¿Y qué tiempo tú hiciste en la cárcel? Hice siete años, siete años hice. ¿Qué tiempo tienes afuera? Tengo como, salí en el, como tres años tengo. ¿Tres años? Habla más de esa experiencia en la cárcel. ¿Qué es lo que? Esa experiencia es que saberla vivir. Por eso que estoy diciendo, que es que es puro. Y dice, pide eligencia, peleé pila, le llega. Tuve que sobrevivir, gracias a Dios, sobreviví. Gracias a Dios y gracias a Jesús, que era mi toalla. Jesús, no era 31, que era mi patrón, de verdad, le llega. Que por eso yo peleaba con cualquiera y no andaba en eso, ni nada de eso, ni nada. De la mala experiencia, la mala experiencia que tú viviste en la cárcel, la parte de esa, ¿cuáles fueron? Cuando me abobiaban, que yo cortaba una gente, que me abobiaban, que tenían que durar 20 días en la plancha, 15 días en la plancha, por misión, para no sobrevivir, le llega. Para no sobrevivir, porque esa es la misión de uno sobrevivir. Yo tenía que darle, allí decía gente, por mil pesos, dos mil pesos, para sobrevivir en la cárcel. Eso me duré muchos años, pero eso le llega. ¿Y a ti, a ti? ¿Nunca te habido bien? Ah, me abriaban, claro, me dieron una puñalada por ahí, uno en un pie, me dieron peleando. Uno que le dicen chino miñán, me abrió peleando ahí, me dio en el pecho. ¿Eso fue lo único que te hicieron allí? Sí, lo único, una puñalada ahí en el pecho y eso ya. Pero que para que tú sobrevivías, ya, tenía que pelear obligado. Claro, pila, le llega. Si tú no peleas, te pelean, tienes que tenerla de verdad y agacharte. ¿Y tú la tienes? La tengo porque estoy vivo y siempre la hice. Y salí vivo de ahí y le llega. Entonces, porque la hice, la diligencia fue cumplir el enemigo. ¿Y en esos tres años que tú tienes que salir, a qué te dedicas ahora mismo? Ahora mismo estoy haciendo de todo, de todo un ching, para tratar de sobrevivir. ¿Cómo o qué? Sentado allá afuera, tratando de sobrevivir. O sea, que uno tiene que hacerla, mi loco, como quiera. Y llega, porque uno tiene gente que lo quieren a uno, como sea. Hay muchos que lo odian, hay muchos que lo quieren, entonces es el sistema que hay que vivir. El sistema de ellos. Tienes muchos enemigos, tú afuera. Pileta, viejo. Pileta, enemigo de tu culto. Que te tratan de, ¿qué es lo que es? Te quieren mochar la cabeza, esperando que tú te hallaste de madrugada para dejarte una vaina pisar y llega. Es el sistema. ¿Y cuáles fueron, cuáles fueron esos delitos que te, 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 o sea, cuando tú caíte preso, me dijiste que caíte preso porque le hiciste un machetazo a una persona? Claro, una persona le di por un atraco que iba a hacer y se metió en el medio y solté a lo que iba a atracar y lo bregué a él, por estar opinando. ¿Y esos otros delitos que tú tenías, qué era? Oh, atraco de colmado, atraco de camiones, atraco de gente, atraco de toda la vaina, de todo un chingo. Lo único que uno dice fue maní, igual a él llega, pero dice de todo un chingo. ¿Y la vida tuya ha sido esa siempre? Que me crié fue esa vida, gracias a Dios, pero gracias a Dios estamos vivos. ¿Pero que tú le das gracia a Dios? Claro, porque estamos vivos, patrón, en este sistema, este barrio Fogón, este barrio que el que opina mucho muere rápido. ¿Este es el 27? Claro, el 27 de febrero, una bulta, agua dulce. ¿Es picante? Esto es picante, viejo, aquí se vive de todo, aquí somos Fogón. Aparte de ti, aparte de ti, ¿cuál es otro tigre que son Fogón? Tengo un par de amiguitos míos por ahí que son Fogón, que tú sabes que he bajado perfil, porque este sistema ha cambiado mucho ya. ¿Tú no eres de ninguna nación? No, la nación mía es yo mismo y mi valor. Es el sistema mío, mi valor y yo. ¿Tú eres solo? Claro, no soy solo, tengo gente, pero soy solo, porque brego solo, cualquier vaina. Oye, ese es el corazón que hay que tener. ¿Y después de salir de preso? ¿Cuál es el problema? Dime, ¿qué tipo de problema tú te encontraste? Ha tenido un par de percancitos que tú sabes que se resuelven con mucha toalla, mucha vaina, porque a veces que tienes fuerza por el problema. ¿Nunca te han avaliado ni nada de eso? Sí, me han dado tiros, claro, hace como ya como 10 años, 11 años. ¿Cómo cuántos tiros te han avaliado? Un solo me dieron. ¿Un solo tiro? Sí. ¿Cómo está bien? Con la gente de La Loma, con la gente que yo tenía, que le quitó una pistola y todo. ¿Y dónde quedaba eso de La Loma? Aquí mismo en el 27. Claro. ¿Qué fue el...? Una pistola que yo le quité a un tipo y se me tiran, me soltan un par de tiros, me valían. ¿Por qué le quitaste una pistola? ¿Pero a otro tigre? ¿A otro tigre como tú? Uno no la tiene, viejo. Claro, uno no la tiene, uno la hace. Oye, lo que pasa es que uno no va a demostrar con gente de aquí mismo, con los muchachos míos, que son amiguitos míos, le llega. Pero uno, cuando hay que hacerla, uno la hace, la agencia. Ya, o sea que tú la prendes. Claro, hay que prender, hay que prender, hay que pisarla. Uno la tiene, por eso es notativo. ¿Y tú nunca has trabajado un trabajo normal? No, no he trabajado nunca, tú sabes que a uno siempre le pasan algo, porque por lo que uno hace y va, tiempo atrás y va, ¿no? ¿La vida tú ya has sido esa siempre? Sí, ya he sido la delincuencia todo el tiempo. O sea, ha sido la vida mía. Nunca he trabajado, no te voy a decir que he trabajado sin trabajar, le llega. ¿Y nunca has pensado cambiar tú? Oh, claro, estamos cambiando porque estamos en la sociedad, yo no podía estar así de antes, de antes tenía que tener pistola arriba y andar en bobo. ¿Pero tú me dices que tienes enemigos? Tengo enemigos, claro, porque son enemiguitos que tú sabes, se tiran escondidos porque no se tiran de frente, porque de frente saben que hay bobo. ¿Y si te frenan de frente? Oh, pueden bregar, porque también yo puedo bregar también. Nos fuimos, nos fuimos, sí. Hasta para tener mujer bonita, que sea guapo, si tú no eres guapo, la macate. ¿Y tú tienes mujer bonita? Tengo mujer, tengo un par de ñañaritas bonitas. ¿Cuántas personas tú estás hablando de ñañaritas? Las ñañaritas son de silla uno, tigraje, pero uno tiene uno siempre una que la adora y la quiere mucho. Y háblame, ¿qué ha sido lo peor que tú has vivido en la calle? Lo más peor que yo ha sido, ha sido en la cárcel, porque aquí lo que hay dentro de mariconcitos, en la cárcel que hay gente que te sacan el hígado. ¿Cómo es lo que? O sea que tú en la calle no has vivido una mala experiencia. Sí, se vive, porque se vive la vida del cobarde, de tirarte así, pero en la cárcel se tiene que pelear obligado. Tú no puedes embalar para ningún lado, para no te embalar, si tienes que pelear obligado. ¿Te han tirado mucho de espalda? Me han medido, me han bregado de espalda, claro. De espalda, no se la ven, mi vida, gracias a Dios. Le llegan, pero después nosotros ha sido foguero, foguero, foguero. Yo he dado mucho, yo he dado pila, mi loco. Yo no me arrepiento de nada, le llegan, porque lo hice y lo hice y ya lo hice. Ya no puedo echar para atrás. ¿Y a tu pagaste por él? No has pagado, porque hay enemiguitos que quieren quitarme, millones. Y eso que te han tirado de espalda, cuando tú lo encuentras por ahí, lo he encontrado, o sea, no me he encontrado, no me he encontrado, le llegan, me gustaría encontrarme y no darle de espalda a desafiar a los peleados para que peleen como los hombres. Por eso, eso que te han tirado de espalda, eso fue después que tú saliste de la cárcel o antes. Después, me han de verdad, de pardo. ¿Depo que saliste? Sí, después que saliste, me he bregado. Claro, hace como un año, ya un año. Sí. ¿Y tú no lo he visto esa gente? No, nunca hemos estado cerca, ni nada de eso, ni nada, porque eso es el por chula, yo por el mío. ¿Pero son de aquí mismo? No, no son de aquí, no. Son de para allá, de la avenida, de su lado, para allá. ¿Y si tú te encuentras con ellos? Nadie sabe, Dios que sabe, porque uno no puede ir sin nada, hasta que no llegue el ato. Ese sistema. ¿Tú siempre estás ready? Siempre estoy ready. ¿Siempre estás activo? Siempre, yo siempre ando en fuego, prendí un fuego, porque ese es mi sistema, y si me retiro, me quitan. ¿Y quién es lo tuyo, entonces? Cuando viene a ver, parece que sea tú una chilena, pero aparece algo siempre. Ese sistema, le llega. Estamos a todos, estamos a todos, estamos a todos. ¿Y siempre estás activo entonces? Siempre estoy en fuego, siempre estoy prendido. Nunca puedo quitarme. ¿Y aquí en este bloque, cómo te repito, están aquí en este bloque? No, los menores están todos, los menores son de uno, y están aquí. ¿Y qué enemigos tú, aquí mismo? No, ninguno son enemigos míos, son los menores de aquí. Ninguno. ¿Y qué son los tigres del futuro? Los tigres, porque eso es lo que quieren aprender, parece. Están estudiando, padre. Estudian y hacen de todo, esos menores hacen de todo. Esos menores son chukis también. ¿Tú le das su clasecita a veces en cuando? Claro, para que aprendan, porque saben lo que trae el tigreaje. ¿Y qué tipo de clase tú le das? Oh, que no se metan en bobo ni nada, porque yo no quiero que ellos pasen por lo que yo he pasado, con pines enemiguitos, que no puedo ver una cerveza en un lado sentado, que tengo que estar moca, cuando ellos se tiren me dan dos balazos, tres. Le llega, es un sistema, que es un sistema cabatrón. Es un sistema que no se puede coger ahora mismo. Le llega. Pero ellos, yo les doy consejos, por si ellos lo quieren, lo quieren, porque todo el mundo es grande ya. Ya todo el mundo ya es grande después de años para allá, todo el mundo es chukis. ¿Cuántos años fue que tú hiciste en la cárcel? Siete. ¿Y nada más fue la sola cárcel que tú hiciste? No, dos cárceles. Cogí una como menor, dos años también. A mí me soltan, ellos caídos una vez a los 20 días, una vez bregué ese tipo y caí preso una vez. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Ahí atraqué un colmado, ahí. Atraqué un colmado, ahí en Huachupita. A una tipa, le quité un cuello, una cadena, y me llevé como 20 mil pesos en efectivo. ¿Tú de ahí cogiste para Huachupita? Sí, de ahí, claro. Yo viví aquí en esta casa, y yo había con la mujer mía, y me desperté yo con un revólver abajo, le dije a un niño que ir gritando leche. Cogí ese revólver y me metí por Huachupita, yo andaba solo, era el mao. Y me hice colmado con esa tipa, ahí me tiré y le quité un guillo, un anillo, un cuellito que tenía, y me llevé a los cuartos que estaban vendidos ahí, como las ocho de la mañana. ¿Y Huachupita quedaba, la hijo de aquí? Sí, queda para aquel lado, para aquel lado, están los enemiguitos míos también. ¿Han tirado muchos enemigos en Huachupita? Son mariconcitos, sí, los huachupiteros yo les tengo odio, son mariconos y todo. ¿Y se te tiran aquí los huachupitos? No, aquí no se tiran. ¿Ustedes se te tiran? Ellos se han tirado, yo han matado gente de aquí, han matado a compañeritos míos y todo. Le llega, es una historia, que es una historia de... Háblame de esa historia. A ver esa historia. ¿Cómo pasaba eso? Más de 30 muertos. Esa historia, le llega. Por eso son mariconos, los huachupiteros son triccioneros. Sí, ¿por qué te han matado unos cuántos, tú dijiste? Han matado a amiguitos míos y también unos quitados de ellos, porque ellos son cobardes, uno penetra allá mismo. ¿Usted se meten allá? Claro. ¿Y cuando mataron los amiguitos tuyos, ¿dónde fue? Allá, se metían para allá, tú sabes, y le soltaban tiros y le daban de espalda. Son cobardes, y se han tirado también aquí, han dejado un par de gente tirada también. Pero son mariconcitos, como que no lo tienen por arriba de uno en ningún lado, ni de aquí ni en la cárcel, porque en la cárcel, yo era fogón con ellos. ¿Y ese problema de la gente de Guachupita con la gente de aquí del 27, por qué era? Por un par de punticos, tú sabes, de droga y vaina. Se tiraban para acá atrás y hacían de todo. Le llegué, y uno también se tiraba para ellos, pues yo era una zozobra también, yo me retiraba a diario a ellos. Ah, bueno, o sea que ellos se tiraban para acá también atrás. Claro, yo me retiraba a diario, que yo me fumaba un tabaco, cogía una vaina y arrancaba para allá. ¿Usted le tiraba a dar el problema? Claro, lo atraca y le daba plomo también, para que sienta. Ellos sentían también la granalina. ¿Tú solo? ¿Tú solo? Yo también me tiraba solo a ver si también tenía pa' de compañerito mío, el tuerto, Omar, que está muerto también, le llega. Pero eran los chukes, eran los chukes, la verdad, no tenían compasión. Él llega, nos fumábamos un tabaco y decíamos, vamos a matar a fulano y le dábamos. ¿El coro tuyo de cuánto era? Érano como siete, ocho. ¿Y cuánto quedan? ¿Y cuánto quedan? Quedamos dos, yo y uno que está preso, que está a 15 años, hermanito mío, ¿A 15 años está eso? ¿Y por qué se cayó preso? Por muerte. ¿También? Sí. ¿Uno tuyo fue por muerte, verdad? Por lesión permanente, lesión permanente. Fue lo menos. ¿Duraste siete años ya? Siete años, ahí duré diez, porque yo duré dos días, a mí me soltaron un martes y caí un miércoles. ¿Y en qué cárcel era? ¿En La Victoria? Yo estaba en La Victoria, claro, en La Victoria, en la siete y ocho, en abulto. ¿Estás sola? ¿No te llevaron para el quince ni para otra cárcel? Yo estaba ahí, porque yo era que sabía de los ranas enteros, en la celda. ¿Cómo que tú sabías de los ranas? Los ranas, los ranas significan los que no tienen cama ni nadie llega, pero que los ranas son igual que una gente y están mejor que a veces que los que tienen cama. ¿Y tú tenías cama? Yo tenía cama, la empeñaba, porque yo hice muchos años, ¿sabes? Pile rejuego, pile lío para sobrevivir. Oye, porque es el sistema, ¿verdad? ¿Tú eres nativo? Nativo, creado del 27 de serie, claro, viejo. ¿Y la familia tuya? ¿No tienes hijos ni nada? Tengo un hijo de 16 años, Javier se llama. ¿Tienes mujeres, Iván? Tengo mujeres, claro, tengo que tener mujeres porque no las prende y no las da. No, pero mujeres, mujeres en la casa, ¿tú no quieres? No, tenía una y me dejé hace como dos años entre casa y vivía. ¿Te botó o te botó? No, botó la botella, yo creo que no quiero volver a lo mismo porque ahora es demasiada fanfara danfa y tenemos mujeres por pila porque uno usa los cuartos. ¿Tienes tu cuarto? No tengo mi cuarto, pero lo uso porque siempre que sea más aunque sea 10 mil, 20 mil, 15 mil, 2 mil, Háblame de tu día a día, de tu día a día, ¿quién es en este barrio? Tú me dices que no trabajas. Vivo bien, mi día a día, como sea. Le llega, siempre tengo que ser mil pesos en los bolsillos, siempre, pues siempre me pasan y tengo que ser un patroncito cachis que no me hace falta mil pesos, ni 500 pesos, ni nada, que me lo pasa como sea. Le llega. ¿O sea, tu conexión aquí? Tengo pila de conexión, tengo pila de gente que me quieren, tengo pila de amiguitos míos también, viajeritos que me la ponen cómoda también. Le llega. Que me la pasan, me pasan el balón, nada más hace falta, lo que sea, me ponen. Ah, pero tú no piensas trabajar, tú piensas vivir eso todo el tiempo. Yo pienso trabajar, pero mi sistema, porque ahora yo estoy en viaje. Le llega, estoy en bola de aquí. ¿Ah, va a viajar? Claro, si Dios permite, sí. ¿Quién te va a llevar? Oh, a los cuartos, que hay que preguntarlo. Ese sistema. Ah, tú estabas por México, por ahí. Por eso la hago, por ahí, pues yo voy por un lado tranquilo, a tratar de explicarlo. Ya, sígueme hablando de la calle, sígueme hablando de la calle, que queremos calle. La calle está todo, la calle. ¿Cuántos problemas te han encontrado después que saliste de la calza? Más de, más de 70. Más de 70 problemas, porque uno vive en problemas. Yo estaba en discoteca que la han dado para mí, he tenido que prender la obligada, la guagua, porque tú sabes que se recuerdan, pilas de contrario. Coño, mira marihuana ahí, pero no pueden, nada más hablan, no se tiran. Y yo les rapeo una vez que a los que yo estoy activo, yo estoy prendido en fuego siempre. Le llegan. O sea, que hay pilas de maricones que comentan, nada más, pero no tienen valor de tirarse. Nada más comentan. Mira marihuana, y está vivo en esta época. Pero tírense para que jalen y maten. Claro, porque tienen par a ti, de todo el mundo. Hay muchos que tienen par y muchos que bregan, porque todo el mundo, todo el mundo brega en esta época, ahora mismo. Ahora mismo, nada más lo que pisara. Ya es como yo te dije a ti, en la calle, son guapos, porque en la cárcel no se corre, en la cárcel que pelea obligado. Le llegan. ¿Cuántas veces tú peleaste en la cárcel? Más de 40 veces, porque yo bregaba gente por cuarto. Le llegan, a mí me daban tres mil pesos y dos mil le pasaba una hiela cualquiera y se iría volando. Aguantaba dos chuchazos para la plancha y fuego al fuego. Ah, no, pero era alguien que tú peleabas y te pagaban para que tú... Misionero, misionero, Es el hombre guapo, yo tenía un patrón Jesús que yo estaba al lado de él siempre, con un barra arriba enganchado siempre. Le llegan. Un patrón bueno que yo lo quiero pila porque gracias a Dios estamos vivos y estamos aquí. Y no te dieron a ti en la cárcel nunca. Yo sé que tú me dijiste que te pullaron. Eso fue lo único que te pasó. Sí, las cinco y seis agachado peleando. Me bregó ahí. Le llegan. Aquí hay par de barrios, cerca. ¿Con qué barrio de estos te has tenido problemas? Con la parte de Guachupita, ya tú me dijiste que en Guachupita. La Loma del Chivo, las ocho. Pero la Loma del Chivo no es aquí mismo en el 20. Sí, pero es más para allá. Las ocho, a los ocho. Yo sigo contrario de todo. Yo estoy en el medio. Yo sigo contrario de todos los barrios cerca. Gualey, Guandules, un par de sitios que hay chamaquitos que son amiguitos míos. ¿Qué se llama esto aquí? El 27 de febrero, Aguadulce. Yo sé que todo el 27. Aguadulce, Aguadulce. Aguadulce, claro, por el 27. Los nativos creados este barrio lo que ha tirado tigres para tigres rabiosos, ¿verdad? Aparte de Guachupita, ¿qué otro barrio tú te ha metido a dar problemas? A Villa María, a Guadalaya, a la 31. A todos esos labios. Ah, bien. Y esos barrios que tú vas a dar problemas, ¿por qué? En la trascadera y me daba para ir para allá porque son amiguitos míos que uno se tiraba pero amiguitos míos que uno no tenía. A mí me mataron a un amiguitos mío en la 31. ¿Tú tienes enemigo en todos los barrios? En todos los barrios, viejo. No puedo salir así de que aventurado. Salgo así porque soy guapo, para pilar el agua. ¿Qué llega? La que esté claro. ¿Te tiraba para todo eso barrio? Para todo eso lado, yo me tiraba, para todo el lado, pues yo andaba en todo. ¿Por la de cuenta que no te ha dado? No, no, nunca me haría en carrera porque yo siempre he sido guapo, yo confía en mi pitola siempre. Le llega. Siempre cuando me agacho que tiene que embalarse el que yo atraco, no que yo, que tengo el alma. Le llega, a mí que hay que tener me para, que yo no duró dos segundos hablando con la gente y está atracado, cualquier vaina se jodió. ¿Eso fue, tú atracaba esos puntos, fue antes de salir, antes de caer a la cárcel? Así de demasiada cámara, demasiado fogeo. Le llega. Pero uno la... ¿No lo ha hecho después que saliste? Ha hecho milito así, de vez en cuando, a veces, cuando estaba descanalizado, cuando salí, que no... la gente te ampara a los primeros, después todo el mundo te quita, yo he tenido que, que enganchame una pipita y salí dando mi vuelta. No, pues tú me dijiste ahora mismo que tú tienes tu género que te pones en tu cuarto. Sí, pero eso fue lo primero que estoy diciendo, cuando me soltaron, después que ya sabían que yo estaba en la calle, le llega. A los primeros te pasan tu vainita. ¿Ya no te están pasando nada? Me pasan, un par de mequitos míos, pero lo primero te pasan, tú sabes, pero después ya te ven mucho, ya no es lo mismo, nadie te en esto, no da tanto ahora mismo. Ya, bueno, no, hombre, eso es un vago, se ponga a trabajar. Claro, porque un notativo le llega. ¿Por qué tú no haces tu diligencia? Yo lo hago, mi loco, claro, de toda la forma. ¿Qué tipo de diligencia? De cuarto, a veces me voy para el play, para allá, a trabajar le llega, para que no, nadie esté en sistema, me busco un par de pesos siempre, gracias a Dios. ¿Para qué play, para el estadio? Para el estadio, ¿qué es que ella? ¿Qué tú haces? Vendo gorra, hago de todo. ¿Y esa gorra, cómo tú la consigues? La compro. Ah, tú inviertes. Invierto, claro, invierto. Y me pasa, me pasa, me pasa, a veces invierto yo lo mismo mío. O sea, ya tú no estás en la calle rotuteando, atracando, y vaya. Estoy en la calle, siempre, nunca me ha quitado. ¿Pero tú atracas todavía? No atracas ya, porque ya eso no hay vida, ya eso es un sistema camatrón, ya tengo un hijo ya de 15 años, llega un bobo que, tu papá está atracando por ahí marihuana, y se ve feo eso. Ya en este tiempo no. Ya el hijo mío, no se tiene que dar cuenta de lo que no yo hago. Le llega, porque ya es una vergüenza ya. ¿Ya tú no haces nada de eso? No, ya no, ya no, ya eso ya, eso lo dejé ya, a los menores de ahora. A los menores que le quitan la vida cada rato, salen de aquí y aventuran y lo matan. Hay muchos aquí, muchos menores. Millones, claro, este es el barrio 27, Fogón, 27 Fogón, este es el barrio. Hay muchos menores aquí, rápido. Claro, menores chucas. Que los quitan. Los quitan, claro, los quitan menores, esos menores me conocen y me respetan siempre. Ya. Porque ya yo dice, yo sembré, vamos a poner una vaina chucada, chucada de verdad, porque uno andaba en relajo, uno andaba dando plomo, ¿verdad? No era de que hablábamos tanto, ni nadie se ni era. Nosotros atacábamos los camiones militarmente en la calle, todo el mundazo. Yo mismo, yo era fultrado, porque yo era, yo me quería siempre la cuarto, yo salía para la calle, era a desmantelar o colmado, yo me metía solo, acotaba cuatro gente, yo solo, yo solo, aguapese, ¿verdad? Tomás trabaja mucha gente. ¿Sabes que uno? No puedes decir, pues ya tú pagaste por eso. No, pues, no, como que para que hay par de casitos que uno no puede salir así, porque, ¿sabes que hay gente que es niño, con ya, tenían dos años en ese tiempo, ya tienen 15, los papás, ¿le llega? Los hijos, y 13, y 14 años, que ya están grandes, ¿le llega? Salen a buscar. Claro, aunque se le busca, pues yo no tengo miedo, pero que uno no puede darse, aprenderlo un video así, para que todo el mundo lo vea, lo apague a uno. ¿Tú no tienes miedo, pero ya no eres tan guapo como ando? No, yo nunca he tenido miedo, yo siempre la tengo, prendía, siempre ando prendío, siempre ando prendío, viejo. ¿Y aquí mismo? ¿No te han dado tú? No, a mí nunca nadie me ha dado, gracias a Dios. Nada más tú has dado, ¿a tú nunca te han dado? ¿A cualquiera le dan? A cualquiera, no, a mí me han dado, pero no, dije que me han dado así, tienen problemas, le llega, porque a cualquiera lo bregan, ese sistema. ¿Y tú aquí, aquí en el bloque, tú no has atracado, nada de eso, aquí vivo en tu barrio? Yo tengo mi familia aquí, yo tengo mi mamá aquí, mi papá, mi hermana, mi hermana, mi sobrino, yo tengo mucha familia aquí. Tú nada más atracabas, atracabas, atracabas colmados, atracabas gente, camiones, no quitabas motores y nada. Todo eso, yo quitaba todo eso, motores y todo. Eso yo lo mandaba a mujeres a buscarlo, lo esperaba allí en la Diego, en Aguadulche. ¿Y ahí le quitaba los motores? Sí, yo quitaba como que era un rajo, como que era compro una amenda en colmado, una vaina, una vaina que no tenía precio. ¿Y no te salían a buscar? Me salían a buscar los policías, claro, millones de policías. A mí no que le decían Urbay, me quería bregar, y un par de policías, y David, y Ciprián, un par de policías bueno, que me querían bregar, pero yo nunca, siempre yo vendaba truchos. ¿Y nunca esos motores nunca te salían en recuperación a través de ti? Salían, yo a veces solo devolvía, me daban 5 mil pesos, 6 mil, así se lo devolvía, a veces lo vendía yo. Ah, o sea que ellos te tenían que pagar para todo el motor. Claro, pues yo hice mi trabajo. ¿Nunca te dieron problema por un motor? Me dieron, claro. Yo digo, aparte de la policía. Se lo quitaba a Tigre, sí, y vinían y me soltaban sacos de tiro, yo también le soltaba, y no eran enemigos, ya ni enemiguitos, enemiguitos no me hablen. ¿Y esos motores de dónde eran? ¿No eran ya aquí mismo? De todos los lados, de los guandules, de Jaina, de San Cristóbal, de la España, de la Cañita, de todos esos lados. Bueno, vamos a pedir entrevista, mi gente, aquí estuvimos con, ¿cómo es que te llamo? Carlos Marihuana. Carlos Marihuana, un maldito nombre, un hombre psicópata. Oye, Carlos, déjamele un consejito y un mensaje a los menores que van subiendo ahora, que van subiendo rápido, para que ellos, a ver si se enderezan, no siguen doblados, o sea que lo están quitando, la mayoría. Déjamele un consejito a estos menores. Toma. Claro, los menores saben que esa vida no trae nada, ahora mismo le llega, esa vida lo que trae es muerte y el menor no le aconsejo, porque si no lo cogen, ellos sabrán, porque eso es lo que trae, eso es lo que la policía quiere, que todo el mundo suene para matarlos, para hacer la fama, ahí llegan, pero es todo frío, lo que tienen que cuidarse los menores, es el sistema. Van rápido los menores. Ah, por ejemplo, dicen marihuana, eso no es una mata marihuana que tú tienes. Una mata marihuana. Ya, mi gente, ya ustedes saben, mi gente, vamos a darle like a esta entrevista, vamos allá, rompimos.